hola hola chicas bienvenidos una vez más aquí a un vídeo con su amigo divo neos en esta ocasión chicas les traigo un diseño en pink en rosita son varios son dos tonos de acrílico lo que vamos a estar utilizando son de la marca fantasy neos y uno este que estamos aquí aplicando donde vamos a hacer una técnica rusa es de una colección de fantasía creo de mc y bueno este color está muy 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 bonito chicas esperando que les guste más adelante vamos a estar viendo lo que es la técnica rusa y pues antes de que siga el vídeo corriendo y que se me vaya a pasar más el diseño para poder ser los narrar le quiero mandar un gran saludo a una amiguita de aquí de youtube una de mis suscriptoras ella es alexa rojas muchas gracias amiga por solicitar tu este tu saludito te lo mando con mucho 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 cariño hasta donde te quiera que te encuentres y pues bueno ahora si ya habiendo saludar saludado a lo que es a nuestra amiguita alexa rojas vamos a estar aplicando lo que es este glitter aquí en tono rosita súper 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 bonito chicas la verdad esta colección de mc está muy muy padre déjenme ver cómo se llama para poder hacerlas nombrar bien para que no esté no tener errores o equivocaciones y el momento que ustedes la puedan ir a buscar si les gusta pues sepan exactamente qué colección es permítanme tan tito chicas y pues bueno como les digo perdón por el por el silencio pero pues estaba buscando lo que es el acrílico esta colección es de mc no es de fantasy es de mc y se llama colección fantasía está súper bonita es el líder lo que la mezcla el líder es el tono de la colección fantasía y este que estamos aplicando aquí es un pink un coral pink de fantasíneos que el número es el 56 por si se lo quieren conseguir también la verdad estos tonos están muy 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 padres recuerden que estos acrílicos de fantasíneos como es este color le tienen que agregar el doble de acrílico cristalino para poderlo este disolver o para poderlo rebajar y que no sea tan cremoso porque este color si viene muy cremosito chicas entonces ahora sí que lo tenemos que rebajar con acrílico cristalino y bueno mis chicas aquí como pueden ver estamos aplicando una perlita de este glitter en de áreas cutícula hacia área de punta pero aquí como que se me pasó un poquito no quería que estuviera tan abajo y chequen el tip que les doy ustedes para que lo disimulen o lo puedan perder un poquito para que no les quede tan saturado aplicamos una perla del mismo tono en del coral pink y lo vamos a estar difuminando ligeramente ese área de peralte y vean que mil o sea la magia que se hace ya se tapó se ve un poquito muy tenue pero ese es el tono que yo quería que diera o sea este es el efecto que yo más bien buscaba y como les digo pues bueno vamos a estar haciendo este un esta uña que es del dedo índice y aquí chicas vamos a estar haciendo lo que es un efecto como tipo veteado la verdad se ve como tipo veteado marmoleado no sé ustedes como lo como lo vean como se les haga pero este tipo de efecto está muy 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 bonito se lo pueden hacer en diferentes colores pero este si va con todas las temporadas y para cualquier ocasión tipo una quinceañera o tipo una una boda o para un para un momento especial que ustedes se pueden hacer unas uñas muy bonitas vean ahorita vamos a estar haciendo este efecto para que ustedes lo aprendan a hacer solamente con la mezcla del glitter vamos a poner dos como si fueran dos rayitas ya dependiendo de cada una de qué grosor la quieren dar aquí estoy humedeciendo lo que es el pincel para aplanarlas y para darles un poquito menos de grosor a lo que es las líneas y dejarlas muy presionadas porque después de esto vamos a aplicar una perla de acrílico cristalino y ustedes van a decir hay que siempre se ve a lo mejor van a decir no manches a pocos efectos el que tú dices que va a dar pues no me chicas ustedes aquí van a ver aplica una perla grande como si fuera encapsular la voy a presionar y la voy a difuminar ligeramente hacia área de punta después de esto con el color rosa con el pink coral o con el coral pink que pusimos en el dedo del medio ese vamos a estarlo poniendo en el medio de las dos rayitas y con el acrílico cristalino se va como a fusionar y va a dar un diferente efecto ustedes ahorita aquí lo van a estar viendo lo vamos a estar poniendo en el área de medio y en este lateral de la punta donde nos que nos faltaba que no se diera transparencia y vean chicas aquí lo vamos a estar difuminando moviéndolo ya depende de ustedes que tan marcado quieran el efecto aquí se ve medio chistoso pero ustedes al momento ya encapsularlo limarlo y aplicar el gel ustedes van a ver qué bonito se ve si de hecho aquí se ve precioso chicas y pues bueno aquí ya vamos a empezar a encapsular con una perla generosa en el área de cutícula como es de costumbre siempre les digo póngala un poco más húmeda chicas y volteen el dedo de la clienta 45 hacia la mesa para que la gravedad les ayude y no les corra hacia piel sino hacia punta bueno aquí una perla en área de peralte se la difumino muy ligeramente y la hacia área de cutícula y después hacia área de punta el encapsulado chicas hay que dejarlo lo más correcto lo más preciso que se pueda para el momento de estar limando ahorrarnos mucho más tiempo en la limada recuerden que el lápiz se debe de ir del mismo ancho del mismo grueso que la punta de la uña acrílica ya recuerden que la punta de la uña debe de ir del grosor de una tarjeta de crédito y para aquellas personas que no saben qué grosor es el de una tarjeta de crédito pues ustedes nomás chequen lo que es su credencial de lector con la que votan o una credencial de crédito o con la que les paguen a sus papás o si ustedes ya trabajan pues con esa mera se van a guiar ustedes ese es el grosor el grosor adecuado para una uña acrílica ni más ni menos y bueno aquí ya estamos encapsulando lo que son las diferentes uñas que acabamos de hacer solamente la uña del dedo del anillo no la vamos a estar encapsulando es solamente la limé para poder aplicar lo que es la técnica rusa después de esto voy a limar fuera de cámara chicas recuerden que con estas manitas se me dificulta mucho y aquí a continuación van a estar viendo cómo vamos a estar aplicando la técnica rusa aquí solamente lo que hice limé laterales no limé superficie solamente limé laterales y cuadré y rebajé los faldones lo poquito que se me haya quedado de faldón y después aquí este ya estamos aplicando el acrílico el mismo acrílico que pusimos de base lo vamos a estar aplicando solamente como si estuviéramos pintando chicas estas perlas deben de ir más mojadas y recuerden de ponerlo uniformemente que no les vayan a quedar surcos huecos o que no les vaya a quedar este disparejo del color porque este ya no se va a encapsular ya no se va a limar ya no se va a aplicar gel este va a quedar mate como o sea pues en técnica rusa esta es la famosa técnica rusa y bueno aquí ya limamos y pulimos lo que son las otras uñas que habíamos hecho y aquí ya vamos a empezar a decorar vamos a poner cristalería un poco de cristalería ahorita van a ver ustedes qué poquito voy a poner no se crean si voy a poner un poquito de cristalería pero la verdad se ve muy bonito no está tan saturado a mí no se me hizo saturado chicas a mí la verdad se me hizo muy bonito y muy coqueto para ustedes que ustedes lo puedan lucir para estas temporadas todavía para tiempo de frío todavía se puede poner este diseño la verdad como les digo yo siempre son ideas que yo les traigo aquí a compartir son diseños que a mí me salen de la mente en el momento yo no me pongo a ver qué es lo que voy a hacer yo me siento agarro mi mano la preparo y lo que venga eso es lo que sale más chido chicas cuando ustedes se ponen a decir ay voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y que le voy a poner una florecita por acá y que le voy a poner un un este una cristalería por acá al último le ponen un molcajete le ponen una rana y le ponen de todo menos lo que querían hacer díganme en los comentarios si sí o si no también les quiero decir miren chequen la uña del dedo índice chicas chequen el efecto que les dije vean lo que bonito se ve ahorita con el gel ya para darle finalizado ustedes lo van a estar viendo se ve muy 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 bonito aquí le vamos a estar dando finalizado y bueno antes de que se acabe el vídeo les quiero decir que a todas las personas que comenten en este que todas las personas que comenten en este vídeo les voy a estar mandando su saludo así como se lo mande a nuestra amiguita alexa rojas aquí en este pues todas las comenten se los estaré mandando en el próximo vídeo en el próximo vídeo que estaremos viendo y bueno yo esperando que les guste los invito a que se suscriban a que le den un clic a la campanita notificaciones para que youtube les notifique cuando yo suba un vídeo que es un vídeo por día y que me compartan en las redes sociales ya sea en instagram facebook o donde quieran este es el resultado final mis chicas recuerden seguirme por instagram yo aquí en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el link a mi instagram para que vayan y me visiten se me sigan si así lo desean recuerden que yo subo mis imágenes antes de que el vídeo esté en youtube y bueno pues como pueden ver a mí la verdad me fascinó tanto el dedo pulgar como el índice como hasta el meñique y pues qué más les puedo decir mis chicas muchas gracias por tanto apoyo y tanto cariño dios me las bendiga me las cuide para que me sigan viendo y para que me sigan comentando sus hermosos comentar sus hermosos mensajes que me dejan en cada vídeo que yo leo todos y a todos les regalo mi corazoncito en cada comentario que ustedes me dejan así espero que sigan así espero que les siga gustando mi contenido mis vídeos yo cada vez hacerlo y ir practicando que recuerden que todos debemos practicar para llegar a ser un poquito mejor recuerden que nadie nació sabiendo y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chau